Saludos y bienvenidos a una nueva edición del FedeBlog. Otra edición muy especial porque hoy nos acompaña Carolina López Chacarra, una golfista que, ahora nos contará, hace unas semanas recibió una carta de Augusta invitándote a jugar el máster femenino. Cuéntanos cómo es eso porque tiene que ser la leche. Pues la verdad que fue un momento muy bonito. Me llegó el email de que tenía la carta en camino cuando estaba jugando Andalucía el último día y fue muy bonito, sí que es cierto que la espera se hizo un poco larga porque por la nevada de Madrid tardó un par de días más en llegar pero fue una sensación muy bonita la verdad. Bueno, claro, cuéntanos cómo está siendo la preparación porque me imagino por un lado que hay poca competición y encima por otro que cómo vais a entrar en Estados Unidos. Pues a día de hoy yo estoy más enfocada en entrenar, en hacer el trabajo golfista por así decirlo porque el país está cerrado y nos tienen que dar una excepción que la está tramitando la propia organización con la embajada americana. Entonces nos han dejado un poco al margen a nosotros y nada estoy a la espera un poco de la excepción para poder viajar y luego de saber si tenemos cuarentena o no. Entonces estoy más enfocada en lo que es la técnica, el golf y la preparación. Bueno, y en cuanto a golf, quedaste segunda hace nada en la Copa Andalucía, ahora en breves tienes la Copa de la Reina. Cuéntanos primero un poquito de la Copa Andalucía y cómo estás preparando esta Copa de la Reina. Pues la verdad que en Andalucía llevaba bastante tiempo sin competir porque nos aplazaron el Ecelia Barquín y saqué bastantes buenas sensaciones en cuanto al juego largo y bastante contenta. Y luego la Reina pues igual, trabajando diariamente con Álvaro Salto, mi entrenador, y nada, y con muchas ganas de competir. Bueno, claro, la gran parte del Masters pues llega, me imagino, bueno, acabas el colegio, justo ahora, acabas tu etapa escolar y bueno, te vas a Estados Unidos con ganas, no con ganas, ¿cuándo te vas? ¿Cómo va a ir? Me voy a Wake Forest en Carolina del Norte y la verdad que tengo un montón de ganas y de vivir la nueva experiencia. Oye, mucho más suelta, ¿eh? Que hace, va soltándose más de cada año que viene para la universidad. Es que, oye, es tan gusta esta entrevista contigo. Que muchas gracias a todos, que mucha suerte en Augusta y a la vuelta nos vemos que tenemos otro FedeVlog contigo, ¿vale? Gracias.